¿Considera usted que es necesaria una nueva extensión del estado de emergencia en el país? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. En el camino le leeremos su comentario o su respuesta a la pregunta. Bien, en este momento saludo la presencia de Carolina Medina que está con nosotros ya. Buenos días. Bien, ¿cómo no? Bueno, y extrañamente, porque creo que no había ocurrido, envían a Comisión de Salud del Senado de la República la solicitud de nuevo estado de emergencia. Acogiendo el pedimento de las distintas bancadas de oposición en el Senado de la República, el presidente de esa Cámara Alta, Eduardo Estrella, envió a la Comisión de Salud la solicitud de prórroga por 45 días del estado de emergencia para que se explique su petición. La Comisión deberá rendir un informe en la próxima sesión senatorial, pautada para el jueves venidero. Ya esta solicitud del Ejecutivo fue sancionada positivamente en una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, pese al retiro y rechazo de los legisladores de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana PLD, la segunda mayoría en esta Cámara baja. La iniciativa que busca mitigar los estragos de las crisis generadas por la pandemia del COVID-19, según explica el Poder Ejecutivo, encontró el rechazo del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo, quienes, a través de su vocero Dionis Sánchez, se preguntaron para qué es necesario 45 días más de la excepción del estado de emergencia. Muy bien, señora. Vamos a ver, Carolina, ¿qué opinas? Bueno, la verdad es que nos sorprende de sobremanera, no esperábamos semanas atrás, y hablábamos y referíamos sobre esto, de que entendíamos que el gobierno, el presidente Luis Abinader, no iba a tomar esta iniciativa siquiera a hablar de una nueva solicitud, de un estado de emergencia en nuestro país, y la pregunta que nos estamos haciendo nosotros, y mucha gente a nivel político, en el Congreso, la oposición, por supuesto, hacen preguntas que por qué debe de continuar el estado de emergencia, o sea, qué implicaciones que hay que no sabemos, qué está pasando en la República Dominicana, que se necesita un estado de emergencia más. ¿El gobierno de Luis Abinader piensa gobernar los cuatro años en estado de emergencia? O sea, a un año de su gobierno, a un año, casi dos años, del tema de la pandemia en nuestro país, donde ya nosotros estamos más que claro de que aquí la vida se está agotando de manera normal, los trabajos, las universidades van a aperturar, los colegios van a aperturar, las empresas en todos los niveles, la sociedad civil en sentido general va a estar abierta, o está abierta, perdón, o sea, ¿qué hace que el presidente Luis Abinader solicite un estado más de emergencia? O sea, es un estado de excepción en condiciones excepcionales. Sí, ciertamente tenemos el tema del coronavirus, pero bien, se ha estado trabajando, de hecho, las muertes han disminuido, los niveles de contagio han disminuido de manera importante, la gente está haciendo su vida cotidiana, su cotidianidad está de manera normal. Entonces, ¿por qué Luis Abinader? ¿Por qué la bancada del PRM? ¿Por qué los congresistas que tanto criticaron, que tanto criticaron en la pasada gestión las solicitudes constantes del gobierno? Que hay que decir que, si bien es cierto que hubo un mal uso terrible de los recursos, estábamos en un momento cumbre de la pandemia, algo desconocido, y donde estábamos todos al borde del desconsuelo por la situación que estábamos viviendo y las medidas drásticas que se debieron de tomar en ese momento. Pero ahora, ahora en la República Dominicana se necesita un estado de excepción. Sencillamente no sabemos, no sabemos en qué está pensando Luis Abinader y esos congresistas que tanto criticaban y se negaban a aprobar los estados de emergencia que han pasado hoy, a un año del gobierno, a dos años de la pandemia, continúa Luis Abinader solicitando estado de emergencia. Con la situación en el hombro de la cantidad de préstamos que se están aprobando en el Congreso, de manera, si se quiere, exagerada, el monto, donde una cantidad importante de congresistas responden al PRM, al partido de gobierno, y esto de alguna forma le facilita la aprobación de lo mismo, cosa que sí no viene pasando en el día de ayer, en el día de ayer donde se llamó de emergencia para conocer esta solicitud y se le ha puesto un tanto difícil al gobierno. Qué bueno que, por unas razones u otras, tanto la Fuerza del Pueblo, el mismo PLD, pues han, le han cerrado o le han, vamos a decir, parado para reenviar esto a una comisión o a evaluar realmente el porqué y que el gobierno plantee la necesidad de continuar, de continuar nosotros con el estado de emergencia. Y algo que me preocupa y que me preocupaba en los meses anteriores, la gente ya no se, escucha esto, Amado, la gente no se identifica ni le importa mucho el estado de emergencia, ¿por qué? Porque ya no hay toque de queda. O sea, la preocupación de la gente era el toque de queda, no las implicaciones de un estado de emergencia que sí es mucho más delicado que el toque de queda propiamente, por todo lo que se puede hacer desde el gobierno en un estado de emergencia. Señores, debemos prestarle atención a cosas tan importantes como esta. No podemos dejar que el gobierno siga haciendo lo que le parezca en un estado donde no hay una supervisión, una evaluación, donde tiene la libertad de hacer todo lo que le parezca. Gracias, Carolina. Vamos a saludar en este momento a Yerian Lantiguo que acaba de integrarse a nosotros. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales, el Facebook, el YouTube y también en Instagram. Aquí estamos. Y recordarles como siempre a la gente que el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas y ya lo estamos viendo. Buenos días. Adelante, vamos a ver. Miren, con relación a los estados de emergencia, yo siempre fui un abanderado de que había que estar en estado de emergencia para poder controlar a la sociedad y naturalmente poder decretar los toques de queda. Sin embargo, de acuerdo a los propios datos del gobierno, del sector oficial, ya no hay necesidad. ¿Y por qué digo esto? Bueno, sencillo. Ya todos los negocios, todas las empresas están abiertas. Todas. Ya el toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana ya no tiene razón de ser. Porque si lo que se buscaba era que la gente no se juntara, ya la gente se está juntando temprano. Por ejemplo, hoy 25, viene Diya Adonis a una discoteca famosa de aquí de San Francisco. ¿Y cómo tú le pides a la gente que no se junte? Viene hoy. Y estuvo el lunes en Tenares también. Ajá, estuvo el lunes en una discoteca de Tenares. Todo el mundo sabe que es ahí. Va a estar hoy en una discoteca de aquí. Como tú le dices a la gente, no te junte. O sea, como tú le dices a la gente, ya. Entonces, si ya la gente se va a juntar, por ejemplo, yo no sé a qué hora son ahora abren la discoteca. Pues yo no voy a la discoteca. Pero supongo que abrirán, qué sé yo, a las 7, hasta las 11, unas 4 horas, ¿verdad? No sé. Entonces, si en esas 4 horas la gente está junta bebiendo romo, que no está mal, porque ya estamos cansados. Y además ya la cosa, si usted está vacunado, yo entiendo que no hay ningún tipo de problema. Entonces, ¿para qué seguir con el estado de emergencia? ¿Para qué? Claro, para seguir haciendo compras, esquivando la ley de compras y contrataciones. No es más que eso. Es para poder tomar decisiones utilizando como base el estado de emergencia. ¿Y qué es lo que a mí me preocupa como dominicano? Bueno, que debe preocuparle a todo el mundo. Miren, que el PLD ayer se haya opuesto, no lo están haciendo pensando en el pueblo. Lo están haciendo porque ya inició la campaña de oposición. O sea, no lo están haciendo porque miren que estamos defendiendo el pueblo. Pero no, eso es mentira del PLD. Lo que están haciendo es oposición y ya comenzaron a golpear. Lo preocupó el discurso, León. Que la fuerza... ¿Cómo así? Lo preocupó, lo puso activo, lo activó, porque ellos estaban muy callados. A excepción de esa declamación que hizo Charlie Mariotti, no habían dicho nada, a pesar de todo lo que se venía haciendo. No, a pesar de que tú quizás no lo hagas seguimiento a los partidos políticos. No, no, pero no, no, seguimiento no, que realmente el PLD no había dicho nada, a excepción de las oposiciones que hacen sus voceros en el Senado y en la Cámara de Diputados. Para que entiendas. Pero como partido, como organización, lo que hicieron con Mariotti de manera formal no lo habían hecho. Eso no quiere decir que los líderes en un momento u otro se hayan opuesto a cosas o hayan planteado cosas. Estoy hablando de la organización como tal. Sí, pero permíteme explicarte. Mira, aquello de los 100 días, aquello de los 100 días que se le da a un gobierno para no atacarle, se extendió. Si tú no te diste cuenta, en esta ocasión, por la situación de la pandemia, se extendió a un año. Por eso tú ves que no solamente fue el PLD, también Alianza País ayer le trancó el juego. Dijeron, nosotros no vamos a votar por ese estado de emergencia porque ya llegó el año, ¿verdad? Ya pasó el año de gracia. En vez de 100 días, a Luis Abinader se le dio, por la situación de la pandemia, un año de gracia. Que eso no estaba establecido en ninguna parte, pero si usted se da cuenta, fue así porque desde el 16 de agosto los partidos políticos ya han comenzado a atacarlo, cosa que no estaba sucediendo antes con ningún partido, ni la Fuerza del Pueblo, ni el PLD, ni el Alianza País. Eso es para poner a la gente en contexto. Pero cada quien no hizo eso por razones muy particulares, o sea, cada organización. Por lo que te estoy explicando. No, no, yo no creo que fuera por lo del año. Está bien, permíteme concluir. Luego del año, luego del año, de cumplir del año, entonces ya los partidos comienzan a atacar. Y por eso ustedes vieron que ayer el PLD dijo que no iba a aprobar el estado de emergencia. La Fuerza del Pueblo dijo que no iba a apoyar eso. Y Alianza País, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que es donde tiene representantes, dijo que tampoco. Y entonces se trancó. Luego hubo ahí un macuteo, se aprobó y entonces subió al Senado. ¿Cómo un macuteo? ¿Cómo un macuteo? Explícame. ¿Cómo qué? ¿Qué como un macuteo? ¿Tú sabes cómo es el macuteo? Mira, fulano, tú vas a votar de esta manera, aunque tú no vas a votar a favor, pero para que haya quórum. Aquí todo el mundo sabe cómo se maneja eso. Que hay dos o tres que se viran. El macuteo siempre implica cuatro de por medio. Yo no sé. Puede ser algo. Puede ser un cariñito. Con un macuteo, la utilizaban sobre todo con los tráficos. Te dieron unos pesitos para que te dejara tranquilo. Te estoy diciendo lo que se mueve, que tú sabes lo que se mueve en la Cámara de Diputados. Y entonces, olvídense de que esos partidos de oposición están defendiendo al pueblo. Simple y llanamente le están haciendo oposición al gobierno porque ya el maridaje y ese pedido de gracias se rompió. Lo que me da pena es, como dominicano, es que tengamos un Congreso que se convirtió en lo que criticaba. ¿Ustedes se acuerdan de los congresistas del PRM que criticaban? ¡Ah! Hacen lo que quieran porque tienen mayoría. Y hoy justamente están haciendo eso mismo. Hacen lo que quieran porque tienen la mayoría. Porque aparentemente tienen que seguir obligatoriamente la línea partidaria. Y ese es el problema de los congresistas dominicanos, lamentablemente. Yo entiendo que no es necesario el estado de emergencia a la fecha. Antes sí, hoy ya no, porque ya el nivel de contagio bajó prácticamente a nada. La cantidad de muerte bajó y entonces aparentemente la vacunación ha funcionado y por tanto ya no es necesario seguir con el estado de emergencia para que sigan negociando. Nuestra gran desgracia como nación, y eso lo mencionaba un tanto tangencialmente, en el comentario que hacía Carolina, el tema de que aquí el asunto para el gobierno no es el toque de queda o no, porque prácticamente no hay toque de queda. El toque de queda es a las 11 entre nosotros y creo que ya hay lugares del país en que no hay toque de queda definitivamente. Dos provincias. Exacto. La Altagracia y el distrito. Todo el mundo quedó a las 11 de la noche, el resto, ¿verdad? Ok, entonces ya a las 11 de la noche, además tú tienes una movilidad creo que hasta la una de la madrugada. Sí, exactamente. O sea que, imagínate, el borracho que no ha llegado a su casa antes de la una es porque ya no va a llegar. Es papi Juan. O sea que no hay toque de queda prácticamente porque lo que hay es una, es un, como diría un viejo del campo, un amaraco. O sea, un simulacro de toque de queda. De hecho, he notado que ya la gente a partir de las 9 se recoge en su casa, no como antes, que andaba mucha gente en la calle, pero ya las 9 usted ve el pueblo tranquilo. Pero, sobre todo donde yo vivo, que es un sitio donde te permite valorar el flujo de vehículos por lo movida, que es esa avenida. Que es la avenida, la avenida Presidente, bueno, todavía no es Presidente ahí, los mártires, básicamente. Entonces, en definitiva, aquí el tema está en que el estado de emergencia te permite soltarte la mano, te suelta la mano como estado. Y eso es lo que a ningún dominicano o a muy pocos dominicanos le ha importado. Muy pocos lo han mencionado y muy pocos tienen certeza de que eso pasa cuando aprueban un estado de emergencia. En realidad, en realidad, el estado, ni Danilo, ni el presidente Luis Abinader, que está en la obligación legal de hacerlo, ha dado un informe de qué se ha hecho durante el estado de emergencia. ¿Por qué? Bueno, el legislador constitucional fue sabio. El legislador, de alguna manera, quiso hacer las cosas correctamente en el sentido de, yo te suelto de la mano, pero tú tienes que explicarle a la ciudadanía qué tú hiciste con esas manos sueltas. O sea, ¿hasta dónde tú llegaste? Pero ninguna cámara se lo va a pedir al presidente Abinader, ni hasta ahora le han pedido un informe, ni ninguno de los presidentes de las cámaras legislativas le ha pedido el informe al presidente, ni le va a exigir el informe. Si el presidente lo presentara en algún momento, bueno, bienvenido sea. Si no, no lo van a exigir. Entonces, el problema nuestro, básicamente, es que tenemos un estado con muchas instituciones, pero al mismo tiempo desinstitucionalizado. Es decir, vivimos creando cosas, vivimos armando cosas, para luego, finalmente, no poner esas cosas en funcionamiento. Es decir, no hacer acopio de lo que la ley plantea, de lo que la ley te da, de lo que la ley te dice cómo debe de hacerse cada cosa. Y eso no importa. Es una desgracia idiosincrática del pueblo dominicano, en realidad. Nosotros tenemos el gran problema, esa maldita filosofía de que la carga se arregla en el camino. Eso es terrible para una nación, porque eso quiere decir, nada funciona, y lo que no funciona, y lo que un chin funciona, si se daña, tú lo arreglas en el camino, mientras está funcionando. Entonces, así no puede vivir una nación. Yo pienso que es tiempo de que la República Dominicana comience a ver, a ver su futuro de otra manera. Pero, lamentablemente... Es que a una sociedad no le importa. No, no, no. Nosotros tenemos una sociedad desempoderada de la realidad nuestra, de nuestra propia realidad. Este es un país que vive, aquí se vive con un desenfreno terrible, y aquí se vive con una actitud de que somos... Mira, nosotros tenemos, connotamos, damos la impresión, de que somos una nación petrolera, con jeques, sí, con jeques, sí. Sí, pero nada más tiene que ver cuando tú sales a la calle, los vehículos que tú ves, por ejemplo, en una nación más... ¿Cómo te digo? Más inteligente en la inversión, una nación con menos pretensión que la nuestra, tú no ves eso. Costa Rica, por ejemplo, es un lugar donde, a pesar de todo su desarrollo, Costa Rica todavía es una ciudad de casas bajas. Y tú lo que ves son carros pequeños, carros utilitarios. Yo no estoy criticando que la gente se compre un carro. Lo que estoy criticando es las grandes inversiones que se hacen para un lugar donde no hay carretera. Donde los badenes son zanjas de 30 y 45 centímetros. Que cualquier carro moderno con un nivel de estabilidad en carretera, un carro deportivo, se te jode. O sea, solo con eso. Es un país donde se roban las tapas de los inbornales y a nadie le importa esa vaina. Un carro te cae ahí y te daña la goma, te daña el aro y probablemente te daña el cáliper. No, y el problema que eso provoca es que un vehículo desechando el hoyo entonces pudiera, como sucedió lamentablemente con José Luis Rosa, que un vehículo intentando desechar supuestamente un hoyo de eso, lamentablemente lo impactó. Puede ser posible, ¿verdad? O sea, cuando uno ve las cosas. Entonces, en realidad, en realidad, yo pienso que nosotros tenemos obligatoriamente que cambiar la realidad. Salir a la calle. Mira, a mí una de las cosas que más me presionan como ciudadano es el tema de las violaciones de tránsito. Y eso yo lo veo a diario, a diario, señores, a cada momento. Un tipo que, sin un caco protector, él, ayer vi uno, que lo único que le dije fue un dicho. Claro, lo dije para mí porque yo iba en mi vehículo cerrado. Y le dije un dicho y pensé en lo que podía pasar. Ese muchacho está saliendo de un negocio de pollo que hay ahí en las ribas antes de llegar a mi casa. Y yo veo que sale con una niña de por lo menos dos años. La niña con un bolón en la boca, una paleta. Y él la sienta en el tanque de su motor. Él sin caco. La niña suelta, amarrada de nada. Y él arrancó en su motor. Óyeme, yo pienso que Dios vive en este país. Porque aquí debieran de pasar más cosas. ¿Y tú crees que un ciudadano así? Pero piensa, por Dios. Piensa. Pero pensará. Porque no piensa. Porque si hace eso, no piensa. Ahora, el dicho que yo le dije, si él hubiese oído. Mira, amado. No se monta más. ¿Tú sabes lo que es eso? Una niña de dos años. Sí, no, pero que eso se ve. Con un bolón en la mano. Agarrada de nada. La niña agarrada de nada. Y es la bota en el tanque. Prende su motor y arranca con su muchacha. Amado. Pero ¿tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el estado de emergencia? No, no, no. Imposible. Volviendo al tema. Si volviendo al tema, no te sustraiga del tema. ¿Tú no estás de acuerdo? ¿Para qué? Volviendo al tema. Pues ya aquí no hay necesidad de un estado de emergencia. Bueno, para seguir haciendo. Vuelvo y repito lo que dije al principio de mi comentario. Para seguir haciendo lo que se ha hecho siempre. Tener las manos sueltas y hacer lo que me da la gana. Sin que me pidan explicación. Pero que la parte que a mí más me preocupa es. Es que a la gente no le importa eso. Desde los más chiquitos hasta el ministro. El viceministro de Medio Ambiente. Quiere la mano suelta para hacer lo que quiera. Vamos a preguntarle a Fulvio. Por ejemplo, dejar de venir a este programa. ¿No entiendes? A Fulvio que por favor. Yo quiero pedirle encarecidamente a Fulvio que se siente aquí. Acaba de llegar Fulvio, nuestro querido hermano. Ese comentario mío es para joder. No es para otra cosa. No, no. Yo quisiera que Fulvio. Pero en serio. Ahora venga y nos diga si él está de acuerdo o no con el estado de emergencia. Es que se siente ahí y que nos diga ahora, ¿verdad? Ahora, como funcionario del gobierno, si está de acuerdo o no con el estado de emergencia y que nos diga el por qué. Mira, lo lamentable de esto en lo que Fulvio se acomoda es que, como decía ayer, a la gente no le importa que haya estado de emergencia. Al ciudadano común le vale. Porque ya hay toque de queda, ya hay libertad de hacer todo. ¿Qué vale que el gobierno esté tomando préstamos de manera, con toda la libertad posible y con toda la libertad de hacer lo que le parezca con este dinero? Sin ningún tipo de supervisión. Es lo que dicen los mexicanos. Le va de madre. Le va, sí. Solamente le vale. Entonces, partiendo de esto, para pasar con Fulvio, nosotros vimos en el día de ayer que al gobierno posiblemente no le vaya a ir tan fácil en el Congreso. Esto fue lo que quedó demostrado. Y esto es bueno porque suma a tener una política más variada, que no sea uniforme en ese Congreso. Amado, vamos a saludar a Fulvio. Fulvio Ureña, señor, está con nosotros. Buenos días. Qué gran placer tener que acá. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Buenos días, Yerlán. Buen día, Fulvio. Y Francia, donde quiera que esté, espero verle. Él viene, él viene. Lleguen un rato. Espero ver a la Fuerza Nacional Progresista. Y a la del pueblo. No será la fuerza del pueblo. Yo creo que es más del pueblo que de los progresos. No es fuerza, ni es nacional, ni es progresista. Es un amigo mío. Pero es más de la fuerza del pueblo que de la progresista. La fuerza del pueblo. Gracias a Telenor, señor. Ojalá que no te oiga. Él con eso. Que siempre hace este contacto posible con cada uno de ustedes. Con relación al estado de emergencia. O sea, ¿quién quiere estar en estado de emergencia? Nadie quiere estar en estado de emergencia. No, hombre. Es que no le conviene. ¿Cómo que no? No, es que no le conviene. Porque hay muchas limitaciones de gerencia administrativa directamente en las acciones. Hay personal que se tiene que estar rotando. Hay otros trabajos que se tienen que estar postergando. Muchas reuniones virtuales. Uno termina todavía a las nueve de la noche. Estaba yo en reuniones virtuales. Y ya yo no entendía ni escuchaba nada. Entonces, ¿quién quiere estar en esas zozobras? Ahora, debemos darle gracias a Dios que la pandemia nos ha dado un respiro. Hay otros países que la están pasando bien difícil con las variantes que le han azotado. Gracias a Dios que nosotros estamos como tomando ese respiro, ¿verdad? Y con relación a lo que está pasando en el Congreso, eso es bueno, Carolina. Que haya diversidad de opiniones, que haya esa oportunidad de poder expresar diferencias. Y eso trae como consecuencia un debate más acabado y le da una madurez a lo que es el Estado, al manejo del Estado. Julio, pero yo quiero hacerte una preguntita. Pero que siempre ha sido así. Perdón, ya me sale una... No, no siempre, porque cuando un presidente tiene... Que no siempre ha sido así. No, no, no. Cuando un presidente tiene, por ejemplo, la mayoría de los legisladores de un solo lado, le es más fácil. ¿Y quiénes fueron los que protestaron? ¿Fueron los opositores? No, 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 no. Es que nunca protesta... Por ejemplo, si tú me dices a mí, Fulvio, que quienes protestaron ayer fueron legisladores del gobierno... Sí, pero... Yo te digo, caramba, está cambiando. Pero quienes protestaron fueron la oposición, lo que siempre sucede. Pero mira... Te voy a olvidar de Faride, mandando fuego en el Congreso. Sí, 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 pero mira lo que pasa. O sea, al menos yo me refiero a la cantidad de oposición que se está dando. No, y mira lo que pasa. Porque antes de Faride había dos o tres, ahora hay mucha más división en el Congreso, hay mucha más división. Sí, y crea un debate fuera y dentro, no solamente adentro, afuera también lo crea. Claro, claro. Y hace que las personas piensen más. Ahora, la población milenio, los milenio, son muy dados a simplemente cuestionar y no aportar. Hay que tener cuenta con esto. La mayoría de los milenio exigen, 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 exigen. Pero cuando a ellos se les dice que tienen también deberes, entonces ahí echan para atrás, como que no lo conocen. Fulvio, una pregunta que te quiero hacer de lo que referías. O sea, tú dices que nadie quiere estar en estado de emergencia, ni el gobierno. Entonces, ¿por qué solicitarlo? Bueno, es un asunto de prevención con relación a lo que es la salud. Y tomando en cuenta a los expertos que están asesorando en el problema de la pandemia, que hay expertos internacionales y nacionales que se reúnen. Entonces, en base a lo que ellos sugieren como expertos en pandemia, es que se hacen entonces estas solicitudes de extensión de emergencia. Llegará el momento que no sea necesario. De hecho, se mandó a una comisión especial de salud en el día de ayer esta solicitud del estado de emergencia por lo que se dio en el Congreso. El presidente de la Cámara de Diputados entendió que se debía de hacer así, de evaluar de manera más minuciosa. Ahí los especialistas explicarán por qué. Bueno, en lo particular, espero que nosotros ya no, que el país no siga en estado de emergencia, porque entendemos ya que es demasiado tiempo, que es, o sea, estamos hablando de casi dos años, que estaríamos en un constante estado de emergencia, que el gobierno con toda la libertad, es full prácticamente de hacer lo que entienda, o sea, es tener todo a la mano, aun con esas dificultades que entiendo que son muy mínimas. Y fíjate, Carolina, que la continuidad de los estados de emergencia están llevando a los científicos a pensar en la cotidianidad con la pandemia, en tener nosotros que asimilar como población mundial que sea un asunto cotidiano y lidiar con eso como otra enfermedad cualquiera, tomando en cuenta también previsiones y atenciones. Dentro de esas previsiones, la misma vacunación. El pueblo dominicano, por ejemplo, la segunda dosis, el 50% vacunado, pero hay un 50% que se resiste. Que si no viene un sistema fuerte de que no pueda entrar a bancos o que no pueda ejercer en empresas o, en este caso, la escolaridad, no va a llegar al porciento que se necesita. Aunque hay otros científicos que dicen que por tantas variables que se están presentando, lo que es la inmunidad de rebaño tampoco se logre en el tiempo que se crea. Julio, pero el programa de vacunación iba excelente, iba marchando excelente en la República Dominicana hasta que el gobierno saltó con aquello de la tercera dosis, un mes después de la segunda dosis. ¿No te parece tú que eso le trajo confusión a la gente y relajó la medida? Cierto, cierto. Eso trajo confusión, también relajó la medida y se hizo a destiempo. Se va a tener que hacer, casi en la mayoría de los países, ya lo han asimilado y lo van a hacer, ya está dentro de sus programaciones. Seis u ocho meses después. Sí, sí. Seis u ocho meses. Sí, que ya se ha comprobado que se tiene mejor fortaleza de inmunidad cuando se hace un refuerzo tres, seis, ocho meses después. Entonces, ¿a qué se debe que aquí estemos llamando a ponerse una vacuna al mes siguiente de la segunda dosis, cuando dicen los estudios científicos que es cuando más eficaz es la vacuna? No sé, porque científicamente no tengo los argumentos. Bueno, vamos a ver, a preguntarle, amado, a la gente, ¿qué piensa sobre el estado de emergencia? ¿Considera usted que es necesaria una nueva extensión del estado de emergencia en el país? Esa es nuestra pregunta del día.